El Instituto de Acceso a la Información Pública afirmó que a partir de este año, la Sección 22 deberá transparentar el uso que le dé a los recursos que recibe del gobierno. Dos integrantes de la Sección 22 de la CENTE serán expulsados de la gremial por sugerir a sus compañeros el regreso a clases. Productores oaxaqueños interpondrán una denuncia en contra del gobierno para exigir la reparación de daños por el conflicto magisterial. Exigen deportistas paralímpicos que se audite a los integrantes de la Comisión Estatal del Deporte por no ejercer los recursos en este sector. Este lunes se realizó la prueba de la red de agua potable del Mercado Benito Juárez como parte de los trabajos de remodelación.